Los peruanos amanecimos con la noticia de que la Superintendencia de Banca y Seguros finalmente decidió intervenir la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Suyana. Todos los locales de esta entidad financiera amanecieron así cerradas y con la noticia muchos de sus clientes se suman por 900 mil los clientes como personas naturales y 1.133 como personas jurídicas. Bueno, varios se acercaron a los locales para saber qué iba a pasar con el dinero que tienen ahorrado ahí en esta entidad financiera. A ver, ¿qué es lo que pasó? La Superintendencia de Banca y Seguros finalmente decidió intervenir esta Caja Municipal que viene arrojando, ha informado, resultados negativos hace seis años y cinco meses. Al cierre del 2023, Caja Suyana mantenía deficiencias, afirma la Superintendencia, en la gestión de riesgo de crédito y denotaba un deterioro continuo de su nivel de solvencia. Ha tenido pérdidas la Caja Suyana por 8,7 millones de soles, 8 millones 700 mil soles, producto de nuevamente la deficiente gestión interna y otros factores como la inestabilidad política, la pandemia por el COVID-19 y factores climatológicos. Recordemos que Caja Suyana principalmente opera en las regiones del norte del país. Entonces, por mandato constitucional que dispone a la Superintendencia de Banca y Seguros cautelar los intereses del público ahorrista y la estabilidad del sistema financiero, intervino Caja Suyana bajo la causal establecida en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero. Y esta causal se origina, o sea, se aplica cuando una entidad financiera, y esto es a la letra, presenta un acelerado deterioro de su solvencia. Eso es lo que se lee en el comunicado, que está en todos los locales de la Caja Suyana, y lo que hemos visto es algunos ahorristas de esta caja tomándole fotografía a ese comunicado para con detenimiento leer sobre todo qué es lo que va a pasar con su dinero, ¿correcto? Entonces, la Superintendencia en esa línea, ¿qué es lo que ha explicado? Que la Caja Suyana se encontraba acogida a un programa de fortalecimiento patrimonial de entidades microfinancieras, y por esa razón es que la Superintendencia está, digamos, autorizada, está facultada para transferir un bloque patrimonial de activos y pasivos a otra institución financiera, y eso es lo que están buscando. Van a convocar a concurso público por invitación para que otra entidad financiera asuma los pasivos y activos de Caja Suyana, o sea, absorba la clientela de Caja Suyana y su cartera pesada, ¿no? La cartera moratoria. Este bloque contiene la totalidad de los depósitos cubiertos y no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos. Es decir, con esto, la entidad lo que quiere es darle un mensaje de tranquilidad a sus ahorristas, ¿no? Se va a convocar un concurso público, una entidad financiera más robusta debería comprar todo el paquete con los activos y pasivos, o sea, la cartera de clientes más la cartera pesada, y a partir de ahí seguir administrando las cuentas de sus ahorristas. Lo que ha dicho la Superintendencia también es que va a informar permanentemente sobre las acciones que realizará a través de su página web. Entonces, a los ahorristas de la Caja Suyana lo que hay que recomendarles es estar atentos a la información que la Superintendencia publique. La Superintendencia, la página web es www.sbs.gov.pe y también a través de los medios de comunicación. Aún así se mantiene la incertidumbre, como vemos. Gracias.